Perfecto. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Polémica en todo el mundo con lo que aconteció luego de la pelea, luego de haber vapuleado a uno de los peleadores más famosos del mundo, de la UFC. Está con nosotros, negociamos con él, con los agentes, con un montón de gente, un papeleo bárbaro. Los abogados de la red de Itel hicieron un trabajo excepcional. Así que les mando un beso y un aplauso para ellos. Aquí está, en una de las fotografías más polémicas, luego de haber entrenado bastante con osos. En la selva, en todos lados, para poder vencer a este luchador de la UFC, McGregor, conocidísimo en todo el mundo. Y está acá en nuestro programa. Disculpen si estoy nervioso, primera vez que voy a entrevistar. Hace en ruso, perdón, habla en ruso. Señoras y señores, aquí está, en la revista, Khabib, Norma Gomadov, fuente del Uruguay de Porongó. Perdón. Khabib, no. Khabib, Khabib, perdón. Soy yo, soy yo, Khabib. ¿Cómo estás, Khabib? Bienvenido, qué bárbaro. Visitando el país, un aplauso para este. Khabib, maestro. No sé si entiende español, bienvenido a la revista, Khabib. Khabib, eso, ¿eh? ¿Cómo estás, Khabib? Ya. Welcome to my country, welcome to Bolivia, bienvenido al país. Ya, yo soy tonto, ya, comprendo un poco de español. OK, perfecto. Ganamos para permitir Anabel Angus Y Angelica Merida Muy bien, miren la revista en rusa Ya miramos la revista Miramos siempre a Anabel Angus Los datos del clima y todo eso Ya gracias a ella nos las jalamos mucho El clima Y jalamos para hacer ejercicios Muy bien, bueno los agentes nos han pedido Muy pocos minutos para la entrevista En el único medio se están colgando En este momento satelitalmente Todos los canales La MBC, la CCC Y papas de carajol Exactamente, y yo quiero que hablemos de esto De esto que está aconteciendo Los videos, que pasó mi querido Khabib Luego de la pelea cuando usted le hace La llave torniquete Esa llave, yo voy a denominar Llave papays Las mejores llaves, candados papays Lo mejor usted le hizo un candado perfecto Ahí, ahí, donde se rinde ¿Qué sitio ahí? Porque eso que vemos Cuando usted, ¿qué le dijeron? Bueno, lo que pasa es que ahí yo me llamó la CACOF Ah Me llamó la CACOF Ya Me llamó la CACOF porque yo previamente había comido patasca Ahí en el rodeo de guajores Patasca con leche Yo gané y dije, carajo, al baño Y fui a salir corriendo, corriendo Y en lo que estaba corriendo Me agarró un amigo de McGregor Ya Uno de su frater Hizo brincarme a puñetes De su team Ya, de su team Su frater, como dice acá, está metido en el país Ya Perfecto Entonces, ¿le dicen algo ya los de la frater de McGregor? Ya, me dicen ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cuál fue la palabra o la frase que lo hizo explotar? Porque usted sale como una bala Y el salto que da en la jaula impresionante No, primero me dijeron, pocholo Ah, eso fue ya donde Mantenido Lo que más me molestó fue cuando vieron el muchacho de Ronico Ahí me encendí Ah, no, ya El chico de Ronico Ahí me fue a la mierda Claro Ajá, brinqué a octágono Me cagué a todo el mundo Suque Paque La gran jaula Esto, esto La gran jaula Y dice, mira, ¿y este de rojo quién es? Porque lo deciden Mira cómo lo madruga, McGregor Ya ¿Quién es el de rojo? Que la gente está preguntando Era parte de él Porque algunos dicen que es pareja de usted No, no, es Cristianova Un amigo que tengo también Que es un maleante Tremendo maleante Cristianova, Cristiano Montoya También, otro también Que tengo amigos del tío Si son amigos del tío Ya, ya Son los que me dicen Ellos me llevaban a los osos Yo entrenaba mucho con osos Cuando eras granja Con osos Con osomier Que no entrenaba bastante A los talleres Ya, ya De ahí llegaba Osito Junior Que es el hito también Sí, me imagino que sí Osos Jockey Osos Usted entrenó con osos Nosotros estábamos Nosotros estábamos viendo videos Bueno, primero felicidades ¿Qué video? Porque le ganó un grande Este video Ya Entrenado Usted conoce desde muy niño Khabib Norma Comamov Polinas del Urbó Polinas del Urbó Por Porongó Por Porongó Ya Y decirle a McGregor Que si quiere revancha Costar mucho dinero Eso la gente está preguntando ¿Cuánto va a pedir Porque McGregor Pueda tener su revancha? Baratito, baratito 15 millones de dólares 15 Titulame 15 millones de dólares Ya, porque le sacaré Solo tres Más lo que he gastado En pagar cirugía De lo que le sacaron La mierda Hay quedado en 2.7 Se dividió 2.7 es lo que queda Ahora usted va a exigir 15 millones de dólares No, y un puente para Porongó Atención 15 millones de dólares Y un puente para Porongó Serían las exigencias De Khabib Norma Comarov Puentes, colinas del Urbó De Porongó De preferencia Que salga al 6 Porque ahí me dio la tochita Que vende Arepa Que salga al arroz Ahí está Y le voy a pedir Que se mantenga por acá Khabib Nosotros La producción Como sabíamos Como sabíamos que había Entrenado con oso Trajimos Escúcheme Cálmese Trajimos a este oso Del zoológico municipal Que de por sí Ya sabemos No, no, no Ese es Fermín Fermín ¿Y el barbón? Fermín Que ya volvió Estaba con un juguito de tamarindo Flos del estómago Y ya volvió Él tendría que haber hecho la entrevista Escúcheme Este oso Es del municipio Es del zoológico municipal Por lo tanto No ha comido bien ¿Ah, no tocará la tablita? No, no, no Este no Este no Y lo vamos a traer Para que usted pueda hacer Una demostración en vivo Señoras y señores Esto que van a ver He peleado con osos Con Gabriela Sopiedo Con lo más grande Que puede encontrar Señoras y señores Señoras y señores Lo que vamos a ver A continuación Nunca pasó en la televisión La cara La cara me fascina La rabia que tiene Se nota Atención Señoras y señores Traídos del zoológico municipal El oso roñoso Aquí está ¡Larguen al oso! ¡Larguen al oso! ¡Larguen al oso! ¡Larguen al oso! ahí está demostrado una vez más lo doblegó al oso se rindió el oso señoras y señores gana los ojos no lavar bolita como oso se hizo caquina se volvieron a encontrar después de años había sido el oso con el que practicó en su infancia y aquí está Khabib con Norma Gomenov fue en colinas del Urubov de Porongov se queda con nosotros en la revista él creció conmigo él se llamaba Joggy 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 ahí está el oso del zoológico municipal está cansado está contento se va a quedar con nosotros le voy a mostrar más adelante ya le mostramos al oso viene una anaconda ¿cuál? Angus con esa va a pelear y vamos a ver qué tal le va quiero que trenes con el oso vos que te vas a tirar con cada fierro brinca Joggy ataca no, no, no no